¿Cómo está mi lado más oscuro del canal, mis pequeñines chuzados? Pues seguramente estéis bien o más os vale. En este caso vengo a hablaros sobre la dihidroepiandrosterona, también conocido como DEA. ¿Se podría utilizar como soporte estrogénico en sustancias que no aromaticen? ¿Cómo sé si debo de suplementarme con DHEA? Beneficios, cantidades y mucho más en este vídeo. Por lo cual quédate hasta el final de este vídeo porque no tiene desperdicio. Buenos días señores y señoras y méridos a un nuevo vídeo. El vídeo en el que te voy a hablar sobre la dihidroepiandrosterona, también conocido como DEA. Pero antes de comenzar con el vídeo, recordarte que para nada se recomienda la utilización de este tipo de sustancias sin la recomendación o supervisión de un médico. Esta información es simplemente para fines educativos. En este caso, yo, el titomelli, no me hago responsable de un mal uso en base al contenido proporcionado en este vídeo. Dicho y aclarado esto. La dihidroepiandrosterona, DHEA, que si os parece, a partir de ahora le llamaremos DHEA porque el nombre se las trae, es una hormona producida naturalmente por el cuerpo, en concreto por las glándulas suprarrenales. La DHEA ayuda a producir otras hormonas, incluidas la testosterona y el estrógeno. Por otro lado, destacar de que la DHEA, a partir de los 30 años sus niveles empiezan a descender considerablemente. Si se produce un desbalance muy acentuado, esto puede dar lugar a la aparición de patologías neurodegenerativas. Por último, añadir de que la DHEA es utilizada comúnmente en algunas clínicas como terapia antienvejecimiento. En este caso, no te queda más remedio que medir, es decir, analítica para ver los niveles de DHEA en sangre. A la hora de medir la DHEA, existen dos formas, DHEA y DHEA-S. Esta última sería la forma sulfatada de la DHEA. La diferencia entre una y otra radica en su estructura, con la presencia de un grupo sulfato. Aproximadamente el 98% de la DHEA que se encuentra en el torrente sanguíneo es la forma sulfatada, DHEA-S. Como bien he comentado a lo largo del vídeo, a partir de los 30 años empieza a descender los niveles de DHEA considerablemente. Y aquí es donde seguramente muchos de vosotros os preguntéis ¿Megui y cómo sé yo si tengo bajos los niveles de DHEA? Para ello voy a dejaros una tabla en pantalla para que podáis visualizar los niveles de DHEA y de esta manera sepáis si tenéis que suplementaros o no. Los beneficios que podemos obtener con unos niveles óptimos de DHEA son los siguientes. Aumento de la libido. Mejora la capacidad de adaptarse al estrés. Mejora la proporción de grasa corporal. Estimula el sistema inmunológico y neurológico, etcétera. Las cantidades que se suelen utilizar diariamente de DHEA irán desde los 25 miligramos hasta los 100 miligramos aproximadamente. Siempre buscando unos niveles óptimos de DHEA. Para ello, como bien hemos visto a lo largo del vídeo, hay que medir, es decir, analítica. Y dependiendo de la analítica, pues sabemos si tenemos que utilizar una cantidad de DHEA u otra. Los cambios que se vieron a nivel hormonal en personas jóvenes, tanto chicos como chicas, fueron los siguientes. Para ello, cogieron un grupo de personas jóvenes y lo dividieron en dos grupos. Chicos y chicas. Hombres y mujeres. Llámalo como tú quieras. Del grupo de los chicos cogieron X personas, y del grupo de las chicas otras X personas. Y les dieron 100 miligramos de DHEA diariamente. Al resto, un placebo. ¿Cuál fue el resultado final? El resultado final fue que aquellas personas que utilizaron DHEA, los niveles de testosterona total en hombres aumentaron significativamente. Pero tampoco tanto como para tirar cohetes. En cambio, en la mujer, los niveles de testosterona total se aprecia un aumento de hasta casi 10 veces más. Ahí lo dejo. Por otro lado, los niveles de dihidrotestosterona, DHT, en hombres si se produce un aumento significativo. Mientras que en las mujeres se produce una reducción de los niveles de DHT, por X mecanismo. De esta manera, en la mujer se reduce la potencia de ese efecto androgénico y se benefician del efecto anabólico. Meiji, ¿se podría utilizar DHEA como soporte estrogénico en un ciclo? Depende. Digo depende, porque si ya se está utilizando como soporte estrogénico en dicho ciclo una base de testosterona, lógicamente no tiene sentido emplear DHEA. Recordemos que la testosterona aromatiza, aromatizaría a estradiol, por lo cual cubriría dicha vía y nos serviría como soporte estrogénico en dicho ciclo. Pero si por el contrario no queremos utilizar como soporte estrogénico en dicho ciclo una base de testosterona, tenemos la posibilidad de emplear DHEA. El DHEA cubriría dicha vía y nos serviría en dicho ciclo como soporte estrogénico. Por regla general, cuando se emplea un soporte estrogénico, se suele emplear en aquellos ciclos donde la sustancia o las sustancias que se hayan utilizado en ese ciclo no aromatizan, es decir, no se convierten a estrógeno, como por ejemplo puede ocurrir con algunos SAR y esteroides anabólicos androgénicos. Ejemplo, Ostarine, Ligandrol, RAF 140, ICA11, S23, Osandrona, Turinabol, Estanozolol, también conocido como Guistrol, Primobolan, etcétera. Son sustancias que no aromatizan, vuelvo a repetir, no se convierten a estrógeno. Por ese motivo, lo más inteligente por vuestra parte cuando utilicéis este tipo de sustancias es emplear un soporte estrogénico. En personas con un déficit de dihidropiandrosterona, DHEA, su uso puede ser útil sobre todo desde un punto de vista de la mejora de la calidad de vida. Por otro lado, como bien hemos visto a lo largo del vídeo, en mujeres puede tener efectos ergogénicos. Y por último, añadir, como bien hemos visto en la parte final del vídeo, de que la DHEA se puede utilizar como soporte estrogénico en aquellos ciclos donde se utilicen sustancias que no aromatizan. Con que nada señores y señoras, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Márcate un buen like que se agradece, suscríbete al canal si no lo estás, porque se vienen vídeos muy pero que muy épicos. Ya sabéis que en la descripción del vídeo tenéis todas mis redes sociales, entre ellas mi página web de asesoramiento online para toda aquella persona que quiera ser asesorada por el Tito Meggi, ya lo sabéis, en la descripción del vídeo. Tenéis también mi compra de sal y muchas más páginas. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.